Si se revienta la jeta contra el muro, no voy a meter la mano, ¿eh, papá? Ahí si no va a haber familia que te defienda, porque te estás saliendo del huacán. Después de que Niurka le diera la espalda a Ivonne Montero, los demás integrantes del Cuarto Azul comienzan a desconfiar de ella. Y es que recordemos que todo inició cuando Niurka y Toni propusieron hacer cambios en la administración de la cocina durante la semana de su liderazgo. Ivonne, quien tenía la encomienda de hacer pasta para todos, preguntó a Salvador Cervoni cuántas pastas se necesitan para que todos pudieran comer. Ante esto, Niurka se molestó, pues la idea de quitar a Cervoni era que Cervoni ya no tuviera injerencia en la cocina. Solamente por pedirle consejo a Cervoni, no sabes cómo me trató, no sé si estabas ahí, pero me trató fatal, fatal, que dije, ok, pero con una, así de que no me entere, levantando la cara, una cosa que yo dije, ay, perdóname por equivocarme, tan feo, tan gacho. Después de este suceso, y aunque Ivonne trató de estar bien con Niurka, hemos visto cómo Ivonne no se siente a gusto con ella, pues siente que si alguien no está de acuerdo con su forma de ver las cosas, simplemente ella le dará la espalda. Niurka puede decir otra cosa, pero por supuesto que influye muchísimo en lo que ella habla, lo que ella dice, muchísimo, muchísimo. Vigo que tampoco está mal, pero el que no esté contigo no quiere decir que esté en tu contra. Y tal parece que esta ruptura de Ivonne con el cuarto azul cada día es más evidente, pues Ivonne poco a poco ha tratado de convivir más con los del cuarto morado, ya que en la fiesta del viernes la vimos bailando con Cervoni y sus aliados. Y anoche, después de la gala y la cena de los nominados, Rafa propone aprovechar el momento para unir fuerzas con Ivonne, y así hacer un contrapeso que pueda hacerle frente al cuarto azul. Y justo en este momento que las cosas han estado tensas entre Niurka y los habitantes del cuarto morado, creen que quitarle a uno de sus integrantes pueda ser una buena estrategia. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sea buena idea que Ivonne una fuerza con los habitantes del cuarto morado? ¿O crees que es mejor que se quede con los del cuarto azul, en una de esas, y hace equipo con Tony para no pertenecer a ninguno de los dos bandos? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, escribe en los comentarios qué es lo que tú piensas. Muchas gracias y hasta la próxima.